El CAIF Hormiguitas tiene una tensión multidisciplinaria en un barrio de contexto crítico. Hasta ahora el CAIF funcionaba en un viejo vagón de tren. Tiene la característica de sustituir un local que ya estaba funcionando en este lugar, que nos permite la ampliación en la cantidad de niños. Esta es una zona de una natalidad bastante alta y ya funciona también acá cerca un club de niños. Y la verdad que el nivel de construcción y el equipamiento que tiene está a nivel de los mejores países del mundo. Tenemos el mismo equipamiento, exactamente el mismo, que se utiliza en España o en Suecia. La inversión fue de unos 700 mil dólares. En este caso estamos construyendo un nuevo local para un centro que ya existía hace 18 años, que se llama Las Hormiguitas, que atiende a 155 niños y sus familias, y que va a atender en los próximos meses a 184, con una tensión también, quizá para el año que viene, de atención a bebés, a niños de 12 a 24 meses. Funcionábamos en una casa cuyos dormitorios oficiaban de salas. Por lo tanto, esto para nosotros es bien importante, ¿no? Significa una oportunidad para crecer, como decíamos hace un ratito, con las familias, ¿no?